Un podcast de Cooperativa. Querella por violación contra Manuel Monsalve habla de insinuaciones amorosas previas y abuso de poder. La PDI investiga a los escoltas del ex subsecretario. Su remoción fue muy rápida, dice la ministra Toá, quien descartó renunciar al gabinete. Ella está muy mal, tiene ataques de llanto, relata la madre de la denunciante. Por el episodio de Lampa, el presidente le ofreció disculpas a su jefa de prensa frente a sus ministros. Cruje el oficialismo y la oposición dice que el gobierno quiso ocultar el escándalo hasta después de las elecciones. A propósito, más de 11 millones de votantes ya consultaron sus datos electorales de cara al fin de semana. El CERVEL reconoce inquietud por los vocales de mesa. Dos nuevos homicidios en la capital. Las víctimas llegaron moribundas a un CESFAM de Macul y al Hospital Sotero del Río. Presentan recursos de protección contra decenas de parlamentarios, más de 90, para dejar sin efecto la acusación constitucional contra el ex supremo Sergio Muñoz. En el exterior, magnate Elon Musk promete sortear un millón de dólares por día entre los votantes de Donald Trump. Comienza la cumbre por la biodiversidad en Cali, Colombia. Y en el fútbol hay polémica por la invitación al equipo de Messi para que juegue el Mundial de Clubes. Exámenes médicos para Correa en Colo-Colo. La U insiste con una eventual sanción a los salvos. Estás escuchando el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Y se complica la situación judicial de Manuel Monsalve con una querella en su contra por presunta violación. En paralelo, desde la PDI evalúan la permanencia de la jefa de inteligencia policial de la institución por la revisión de cámaras del hotel que habría solicitado de manera irregular el propio Monsalve. Juan Cristóbal Chateau, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Sí, este pasado fin de semana se sumó un nuevo antecedente a la situación judicial de la ahora ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Ya que el abogado Roberto Ávila, en representación de la víctima, presentó una querella por presunta violación en contra de la exautoridad. Esto en marco de la denuncia ingresada a Fiscalía hace exactamente una semana por este caso, donde se acusa que Monsalve habría abusado sexualmente de una funcionaria de la subsecretaría, quien despertó sin ropa y con heridas tras ir a comer a un restaurante peruano con quien entonces era su jefe lo que lo llevó. A la renuncia de Monsalve. El recurso detalla que el ex subsecretario le habría planteado insinuaciones amorosas previas a la víctima, quien se sintió obligada a acompañarlo al restaurante donde la invitó, ya que era su jefe y mantenía una posición de autoridad sobre ella. Incluso le habría forzado a consumir grandes cantidades de pisco sour, a pesar de que la denunciante no acostumbra a consumir alcohol. En quizás la declaración más tajante en el documento aseguran que era evidente que había sido violada cuando despertó al día siguiente. A esto se suma como antecedente que la víctima había sufrido acosos previos desde el ex subsecretario como un beso sin su consentimiento. Escuchamos parte de las declaraciones del abogado querellante Roberto Ávila en conversación con Meganoticias. Lo relevante jurídicamente es que ella no estaba privada de voluntad, no tenía plena conciencia de lo que... no tenía ninguna conciencia de lo que estaba ocurriendo. Y en esos casos, de acuerdo al artículo 361, número 2 del Código Penal, eso es violación. Esto empieza en septiembre, se desata ya. Hay acosos previos y derivan estos tristes hechos. ¿Cómo está? ¿Está siendo contenida? Bueno, estaba en una situación terrible porque ella vivía una vida normal, exitosa profesionalmente, ella era ingeniero comercial, trabajaba en el Palacio de la Moneda, en el gabinete de uno de los hombres más importantes del gobierno, e iba en una carrera funcionaria en ascenso. Todo esto se destruyó, esto es uno de los delitos más graves que una persona, una mujer puede ser víctima. Esto marca para toda la vida. Este recurso se suma a la investigación que abrió la Fiscalía por la denuncia hace exactamente una semana, y otra causa que indaga el Ministerio Público es a por obstrucción a la investigación e infracción a la ley de inteligencia. Esto ya que Monsalve habría pedido, sin orden de un juez ni de la Fiscalía, a funcionarios de la PDI revisar las cámaras del hotel donde habrían ocurrido los hechos. Situación que quedó en evidencia cuando días después, y con orden de la Fiscalía, otros funcionarios llegaron a hacer la misma pericia y se les informó que ya se había realizado. El hecho llevó incluso a que tuviera que declarar por el caso al frente de la Fiscalía la jefa de inteligencia policial de la PDI, Cristina Vilches, cuya continuidad estaría siendo evaluada por las jefaturas de la Policía de Investigaciones. Nosotros estamos ahora en una actividad con el director general de la PDI, Dando Senna, al igual que la ministra del Interior, Carolina Toa, y el ahora subsecretario de la cartera, Luis Cordero. Se esperaba que empezara eso de las doce y media, sin embargo, con un retraso, todavía no empieza la actividad, pero van a atender las preguntas de la prensa y por supuesto que vamos a consultar respecto a los detalles de estos últimos antecedentes. Y ahí estaremos nuevamente en contacto contigo, Juan Cristóbal Chato. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, claro, y lo que puede decir el director de la PDI, hay todo un despliegue comunicacional del Ejecutivo hoy día para controlar o tratar de controlar los daños también de este escándalo que se agudizó de alguna manera con la conferencia del presidente de la República, nada menos el viernes pasado en Lampa. Está esta actividad de Toa con Cordero, está la vocería de Camila Vallejo en La Moneda, lo que ha dicho ya la ministra de la Mujer en la Plaza de la Constitución, mientras en la oposición política cuestionan la versión entregada por la Casa de Gobierno, Mariano Reyes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo Verónica? Muy buenas tardes. Rabia reconoció sentir la ministra del Interior, Carolina Toa, a raíz de la crisis por el llamado caso Monsalve. En una entrevista con CNN Chile Radio, la jefa del Gabinete de la Moneda entregó nuevos antecedentes respecto a la cronología de los hechos, o al menos cómo se abordó aquí en el Palacio de la Moneda. La ministra Toa dice que el jueves pasado fue la primera comunicación con el ex subsecretario, ya que desde el día en que ella se entera que fue el martes pasado, no había tenido respuesta por parte de la ex autoridad. La Moneda ha seguido entregando explicaciones sobre cómo ha abordado esta crisis cuando las críticas todavía siguen sonando y de manera transversal. Hay sectores oficialistas que cuestionan, por ejemplo, que se le haya dado la posibilidad al ex subsecretario de tener una vocería en el Palacio de la Moneda, donde él asegura que va a defender su inocencia. De eso se hizo cargo la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, hace unos minutos en una actividad en la Plaza de la Constitución. El subsecretario Monsalve iba a realizar una declaración respecto a su renuncia donde fuere. Hay declaraciones de renuncias que se hacen caminando por afuerita de la moneda, hay otras que se hacen ahí mismo, lo relevante acá, más que la minucia respecto al lugar específico, es que el subsecretario ya no está en funciones. El ex subsecretario Monsalve puede decir lo que quiera decir, eso no es problema del gobierno, él ya no forma parte de él. Y evidentemente una persona acusada de un delito dirá muchas cosas, esas se tendrán que comprobar en tribunales. Se observan quiebres también dentro del comité político, en el motor del Palacio de la Moneda, hasta el momento lo que se conoce es que solo la ministra del Interior y el presidente de la República conocían previamente sobre esta denuncia, vale decir, no se le consultó al comité político las decisiones tomadas al respecto, como por ejemplo darle un día al ex subsecretario para que viaje a la región del Bío Bío y comentarle esta situación a su familia. En la alianza de gobierno hay una preocupación que tiene que ver con el ambiente electoral. Hay timoneles del oficialismo como la autora Carmona del Partido Comunista, que advierte sobre lo que él ha observado un aprovechamiento político por parte de la derecha en este caso. Eso a pesar de que el abogado de la denunciante aseguró en televisión que la familia de la víctima es afín al gobierno, que la derecha no tiene nada que ver con esta controversia. Hay otra teoría también, Rodrigo Verónica, en la alianza de gobierno, la que plantea la presidenta del Frente Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, quien llama a la cautela desprendiendo la posibilidad de que podría haber un montaje en esta situación. La escuchamos. Es que este es un hecho individual de responsabilidad penal individual. Nosotros hemos defendido para toda la presunción de inocencia en el hecho de la violación. Yo no estoy disponible a condenar a un hombre solo por el hecho de ser un hombre. Aquí a lo mejor hay dos víctimas. Y bueno, hay que tener respeto, cuidado, cuidar a la víctima, por cierto, pero no cerrarse a que esto, tal como en el caso Catrillanca, tenga un vuelco. Los partidos de la alianza esperan que la responsabilidad sea entendida como algo particular de la exautoridad y que no signifique esto un efecto negativo en materia electoral. La oposición, en tanto, busca que se interrumpa la semana distrital y concretar una comisión especial investigadora y una sesión especial por este tema en la Cámara de Diputadas y Diputados. Chile Vamos instala dudas también sobre la versión que ha entregado la moneda, habla el senador de la UDI, Juan Antonio Colón. Si el martes tenían conocimiento de este acto de la granidad que tiene, no entiendo por qué pasó el miércoles sin que ocurriera nada, ni el jueves sin que ocurriera nada, incluso fue enviado a defender el presupuesto. Si alguien está eventualmente solicitado a la alianza, no va a defender el presupuesto. Y da la duda, porque si no es por un medio de prensa. Yo no tengo claro si se hubiera sabido o si es que hubiera pasado con posterioridad. Entonces creo que esto ha sido muy impresentable con actuaciones de gobierno que muestran por qué legítimamente uno tiene derecho a reclamar por la forma de enfrentar la seguridad y por la forma de enfrentar la capacidad que tiene el gobierno de resolver los problemas. La moneda entonces busca no interferir la agenda del Ejecutivo en los próximos días. Por otro lado, el oficialismo busca evitar efectos negativos en materia electoral. Lo cierto es que ya se registran los primeros costos políticos. En este caso, según la última encuesta Cadem, el presidente de la República, Gabriel Boric, baja 5 puntos su aprobación y la ministra Tobá tuvo una caída de 11 puntos en su popularidad. Mientras tanto, en un caso repleto de privilegios, de abuso de poder, por acá, por allá, de improvisaciones, además se enfrenta al socialismo democrático o parte de él con la gente del Frente Amplio en una cuestión de lealtades. Digo que, de nuevo, crisis de por medio surgen, así como ocurrió con la derrota del plebiscito del primer proceso constitucional, así como ocurrió con la crisis de los indultos, se empiezan a echar la culpa entre unos y otros. Mariano, muchas gracias. Que estén bien. Buenas tardes. Revisemos información policial. Dos nuevos homicidios en Santiago. En Macul, un chofer de Uber fue baleado en un intento de robo. En Puente Alto, un ciudadano haitiano recibió un disparo en el rostro. Y esto se suma al intento de robo en el Serbio. Felipe Cofré, tú nos cuentas todo. Buenas tardes. Buenas tardes, Envero. Claro, partimos con estos dos homicidios que se registran en lo que va de lunes, principio de semana, sumado a los otros ocho asesinatos de este fin de semana acá. Solo en la capital, esta madrugada, el conductor de una aplicación de transporte fue asesinado por delincuentes que le intentaron quitar su vehículo cuando llegaba a su casa. Esto es la población Santa Juli, en la comuna de Macul. La víctima recibió cuatro disparos por parte de dos desconocidos que se movilizaban en bicicleta. Ante el ataque, el hombre de 29 años, herido, huyó manejando algunas cuadras. Luego de eso, fue auxiliado por familiares que lo llevaron a un SESFAM cercano donde, pese a los esfuerzos médicos, termina perdiendo la vida. Hablamos con su familia, escuchamos a un tío y antes al subcomisario Hugo Acevedo de la Policía de Investigaciones que nos entrega detalles respecto a las diligencias preliminares que se realizaron en el lugar. Cuando esta persona recibe el impacto balístico, intenta huir del lugar, aproximadamente dos cuadras del lugar, huye y posteriormente fue encontrado por un testigo que en el otro lado está el SESFAM Santa Julia. Un portonazo que hicieron y puso resistencia y como no entregó el auto, pues lo avaliaron. Pensamos que fue eso, ¿no? Porque el problema no tenía el muchacho. Lo que hacía era trabajar, trabajar de Uber. Y esto se suma a lo que ocurre al interior de la toma Millantú en la comuna de Puente Alto. Se trata del asesinato de un ciudadano haistiano de 28 años que mientras cargaba productos para su negocio en una camioneta fue abordado por dos peatones que le dispararon en reiteradas ocasiones. Esto en plena vía pública al interior de esta toma. Uno de los impactos dio en su rostro fue trasladado también por particulares hasta el Hospital Sotero del Río donde finalmente pierde la vida. El fiscal del equipo ECO, Jorge Cáceres, dijo que la hipótesis de un crimen por el cargo aún no está descartada. Esto de hecho ocurre en aproximadamente las 5.30 horas de la madrugada, por lo tanto, por ahora no podemos descartar ninguna hipótesis. Esta persona se estaba descargando mercadería para su negocio. En ese momento habría ocurrido el hecho. Sin embargo, no se puede descartar que se trate de un crimen por encargo o de otra materia. En el lugar estamos verificando precisamente la existencia de testigos, de cámaras que nos permitan de cierta manera tener acreditado por qué ocurrió efectivamente este homicidio. Claro, no hay ninguna línea investigativa descartada. Lo cierto es que no hay por ejemplo indicios en el lugar de que pudiese tratarse de un intento de robo. Eso en cuanto a los homicidios lo otro tiene que ver con el intento de robo de un cajero automático en dependencia del Servio, Pleno Centro de Santiago. Los delincuentes se hicieron pasar por personal de mantención, maniataron a los guardias, estuvieron más de 11 horas al interior del edificio tratando de acceder a las gavetas de dinero con el método del oxicorte. Finalmente desistieron y dejaron amarrados a estos seis guardias que fueron intimidados por este grupo de delincuentes. Es Felipe Cofré con el reporte policial de la jornada como siempre muy cargado y con estos dos homicidios en Santiago que se suman a los ocho del fin de semana en la capital. Gracias Felipe, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a la Araucanía, un incendio que deja el descubierto al menos dos muertos en el lugar, autos quemados, se especula o se indaga un eventual femicidio allí. Claudio Arevalo, buenas tardes. ¿Qué tal Rodrigo, Verónica? Buenas tardes. Es una investigación que está en desarrollo al interior de esta vivienda ahí en calle Aviador Acevedo de la comuna de Villarrica. Dos cuerpos que aparecen durante esta madrugada en este incendio, ambos con impactos de bala. Según la información entregada por la policía de investigaciones que está a cargo de las diligencias. Una de estas personas fallecidas es una conocida contadora de la ciudad de Villarrica. Hay varias hipótesis respecto de lo que pudo haber ocurrido en principio. Se está investigando también como femicidio y posterior suicidio, pero hay otras investigaciones también que están en desarrollo respecto de clarificar correctamente cómo ocurrieron los hechos y si es que se trata o no de un femicidio y posterior suicidio. Escuchemos a Roberto Barrientos, el subprefecto de la policía de investigaciones, el jefe de la brigada de homicidios. Vecinos del sector de la calle Aviador Acevedo fueron alertados respecto a un incendio al interior de uno de los domicilios de ese lugar donde al lugar concorren los equipos de emergencia encontrando al interior dos personas ciertas fallecidas con impactos balísticos. Se trataría de una mujer de 67 años y de un hombre de 62 años de edad. Ambos eran habitantes de ese inmueble. En su caso, la mujer sería la dueña de la propiedad y el hombre sería cuidador del recinto. La mujer fue identificada como Virginia Cortés, ampliamente conocida en la zona lacustre de la región de la Araucanía, de una familia muy conocida también en la comuna de Villarrica. Por lo tanto, el hecho ha generado mucho impacto entre los vecinos de la calle Aviador Acevedo. Las indagatorias van a continuar durante toda esta tarde, Verónica Rodrigo, tendientes a clarificar cómo ocurrieron estos hechos que da como resultado entonces estas dos personas fallecidas con impactos de bala al interior de este siniestro que consumió en un 20% la vivienda. También hay tres vehículos que fueron quemados en el lugar. Gracias, Claudio. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl Habla la Ministra del Interior, Juan Cristóbal Chato, nuevo contacto contigo. Se le preguntan a la Ministra del Interior sobre cuándo se integraron sobre la situación de las cámaras en particular. Escuchamos las declaraciones de la Ministra del Interior. Yo le llamo a una adicional. ¿Se unieron la ley de inteligencia con aquello? Eso es parte de la investigación. Parte de la investigación que está llevando adelante la Fiscalía y por cierto también el sumario nos va a dar información al respecto. Ministra, preguntarle sobre este mismo contexto y también aprovecho para que el subsecretario del Interior Cordero escuche. Porque ayer dijo que las imágenes requeridas de las cámaras del hotel no han sido adulteradas. que dio como una afirmación yo le quiero preguntar a ambos ¿cómo saben eso? ¿Cómo tienen ustedes claridad de que eso ha sido así? Sí. Va a responder el subsecretario Cordero y cuando responde uno estamos respondiendo los dos. No es necesario que respondamos doble. Lo que yo dije es que no hay indicios para que su pregunta sea en relación a lo que yo dije específicamente. Y la manera de responder eso es porque hay una pregunta legal que se responde y de la cual se deduce y es la siguiente ¿se respetaron las cadenas de custodia en los dos casos? La respuesta es sí. Por eso no hay indicios de alteración de la prueba. Parte de las liberaciones entonces de las autoridades de gobierno sobre la situación del ahora ex subsecretario Manuel Monsalve. Le preguntan ahora a la ministra Carolina Toa sobre una afirmación de que uno de los factores de la importancia de la comunicación a la familia para la demora es porque la subsecretaría tendría un rol relevante y tendrían que ver quién iba a reemplazar. ¿Esto es un factor fundamental para esta demora de más de 30 horas? A ver, primero quisiera poner el siguiente acento. Aquí el ex subsecretario Monsalve fue removido de su cargo antes de ser siquiera imputado. Ciertamente antes de ser formalizado. En otras ocasiones cuando se han removido autoridades por acusaciones de esta naturaleza se ha reclamado porque se las remueve tan rápido. Entonces este hecho de la demora hoy día con el diario y el día después uno dice nos podríamos haber evitado todo esto si se hubiera actuado de manera más rápida. Pero lo primero era saber si esta investigación estaba realmente siendo abordada en la fiscalía como dándole toda la digamos factibilidad plausibilidad cosa que a las pocas horas pudimos saber que era necesario tener resuelto un reemplazo porque no es un cargo que pueda estar vacante y esas son las razones fundamentales de estas horas que pasaron. No hay otras. Esas son las fundamentales. Lo del viaje es un tema marginal en esa materia. Y en esas horas se produjo la claridad de esos dos elementos. Esta era una investigación que estaba siendo abordada con prioridad y mucha intensidad por la fiscalía y era insostenible la permanencia del subsecretario en su cargo. Eso empezó a ser evaluado y comunicado al ex subsecretario en la misma reunión que tuvo esa noche con el presidente. La respuesta de la ministra del Interior Carolina Toá ante las preguntas de los periodistas respecto del caso Monsalve y del momento en que él fue removido finalmente de su cargo. Reconoce la ministra que con el diario del día después se puede plantear que esto se pudo haber hecho mejor pero insistió en que el ahora ex subsecretario del Interior fue removido incluso mucho antes de ser formalizado. Bueno, en la salida fue rápido juicio de la ministra eso es lo que reiteró esta mañana también en CNN Chile de todas maneras se ve un discurso mucho más coherente más preparado de parte del Ejecutivo de lo que vimos entre jueves y viernes de la semana pasada digamos siendo que se habían enterado el día martes de la noche de lo que había ocurrido o de la denuncia al menos que existía contra el entonces subsecretario del Interior. Está la explicación también del ahora subsecretario de la cartera Luis Cordero respecto de por qué señaló ayer que las imágenes que se requirieron de las cámaras del hotel no habían sido adulteradas él insistió en que dijo que no había indicios de aquello y que es porque se respetó la cadena de custodia de esas imágenes. Esperemos que sea así clave en la investigación habla ahora el director general de la PDI confirmando la investigación a los escoltas de Monsalve que no estaban según todas las voces lo han confirmado así al momento de ocurridos los hechos. Vamos a escuchar algo de Eduardo Cerna el director general de investigación permanente en todo ámbito pero en particular con el fiscal David Amendari antes de hablar con la ministra ¿no? ¿Y si incurre algún tipo de no lo sé procedimiento administrativo que no se cumpla con protocolo debería estar enterado al ministerio público que usted le está comunicando a una persona que no es partícipe en la investigación de un delito que está siendo investigado contra un funcionario de ello ¿no? En la administración pública hay un principio de jerarquía la ley orgánica de la PDI dice que el nexo la vinculación general que hay con la ministra interior por intermedio de la subsecretaría de interior entonces como usted lo plantea está siendo investigado y cuando informo es que se está investigando no que había una denuncia ya habían actuaciones trabajo de campo trabajo investigativo del equipo de las brigadas sexuales al respecto y yo informo a usted que estamos investigando que han habido distracciones y obviamente era porque nuestro nexo era con el investigado es un principio de jerarquía y con mis nexos permanentes con quien nos vinculamos de forma frecuente y por la labor que desempeñamos era objeto de investigación esa es la comunicación ese es el sentido y por el principio de la administración pública y orgánica ese es el canal de comunicación pero no comuniqué detalles de la investigación Director en ese sentido también bueno volver a preguntarle entonces usted no comunicó el carácter de la investigación que esto se estaba investigando un delito de violación y lo otro en el sentido de la investigación de las cámaras ¿qué diligencia se hizo específicamente enmarcada en la ley de inteligencia? ¿qué cámaras analizaron si existe además ya un informe respecto de esa diligencia? La primera pregunta fue contestada en detalle por la Ministra del Interior y la segunda es bastante decente que ya está en la carpeta investigativa entonces no puedo entrar en detalle no lo puedo pormenorizar hoy día ya no puedo la voz del Director General de la Policía de Investigaciones primero respondiendo por qué había sido él quien entregó la información de que estaba siendo investigado Manuel Monsalve a la Ministra del Interior Carolina Toa el martes de la semana pasada y ahora no puede dar detalles de en qué momento se realizaron las cámaras porque todo eso se está investigando por parte del Ministerio Público hablamos de las cámaras del hotel Panamericano en el centro de Santiago donde según la denunciante el ex subsecretario entonces Ministro Sublocante del Interior la habría violado para ir al fondo digamos a la denuncia principal para no olvidarlo que es un delito muy muy grave muy delicado y hay una investigación interna además como decías tú en investigaciones para saber por qué los PPI los encargados de la custodia de Manuel Monsalve no se encontraban junto a él en esa jornada de dominio tal cual sigue este punto de prensa vamos a otra cosa el tema de las acusaciones constitucionales está lo de Vivanco todavía ahí en el Senado y lo de Sergio Muñoz que llega a tribunales Jorge Espinosa buenas tardes sí que tal muy buenas tardes a través de un recurso de protección ingresado ante la corte de apelaciones de Valparaíso en que se presenta esta acción precisamente contra todos las y los diputados que rechazaron la denominada cuestión previa las alegaciones formales de la defensa particularmente de la defensa de Sergio Muñoz Gajardo contra esta tramitación conjunta o en paquete de una misma acusación contra él y contra Ángela Vivanco es un recurso de protección ingresado como hemos señalado en la corte de Valparaíso que tiene como propósito así se le pide al tribunal declarar arbitraria e ilegal su destitución de la corte suprema y dejar sin efecto esta acusación constitucional se ha señalado por parte de la defensa del ex ministro de la corte suprema Sergio Muñoz particularmente el abogado Jorge Correa Sutil que esta acción judicial no fue guisada ni por él ni por el ministro Sergio Muñoz lo vamos a escuchar a él al abogado Jorge Correa Sutil y también a uno de los parlamentarios que está mencionado en este recurso de protección el diputado de la ADC Eric Aedo si se ha interpuesto un recurso de protección se ha hecho sin consentimiento ni conocimiento de Sergio Muñoz lo que ha hecho la Cámara de Diputados y Diputadas es hacer uso de sus facultades constitucionales y por tanto lo que se ha hecho se ha hecho de manera adecuada y obviamente que si alguien tiene el sentido de ingresar una presentación a los tribunales está en su derecho a hacerlo el recurso de protección fue ingresado por la abogada Ana María Walkins quien contactada por el diario de cooperativa explicó brevemente y por escrito que sólo me inspiró un profundo sentimiento de justicia que tengo arraigado en mi alma ahora será la Corte de Apelaciones de Valparaíso la que tiene que resolver sobre la admisibilidad de este recurso de protección y respecto de la segunda acusación constitucional contra la ahora ex ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco que en términos simples le sobró al Congreso porque ya fue aprobada la primera la que la que la incluía a ella y a Sergio Muñoz en la Cámara Alta está por definir qué hace con esta segunda acusación la comisión de constitución de la Cámara Alta recibió hoy las sugerencias de los abogados expertos Marisol Peña y Patricio Zapata la alternativa no es aceptar o rechazar una acusación lo que el Senado debe hacer es dejar constancia que resulta improcedente pronunciarse por lo que debe disponerse el archivo de los antecedentes el vocablo a usar debe hacer no se pronunciará formalmente sobre la acusación por carecer ella de objeto o finalidad y hacerlo en un lenguaje altamente diferente con la Corporación Cámara de Diputados en eso tenemos alguna duda señor presidente no había una duda razonable sobre la última parte de sus palabras la sala del Senado comenzó su sesión hace ya algún rato estuvo buena parte de este mediodía suspendida pero acaba de retomar y van a tomar una definición respecto de qué hacer con esta segunda acusación contra el que la vivan gracias Jorge buenas tardes nos vamos a la región del Bío Bío hay una movida agenda policial allí estamos con el corresponsal Cristófer Espinosa buenas tardes hola Verónica cómo estás muy buenas tardes sí hechos graves han ocurrido durante las últimas horas acá en la región del Bío Bío tanto el Ministerio Público como la PDI han confirmado que en una parcela de un sector rural en el sector Las Águilas en la comuna de Quilleco provincia de Bío Bío un hombre de 78 años de edad que era el cuidador de esta parcela fue encontrado fallecido al interior de una pesebrera habían evidencias de que él había sido atado de pies y manos así lo confirma el fiscal subrogante de Los Ángeles Francisco Soto que estaría fallecido al interior de una dependencia en el sector rural de la comuna de Quilleco y que estaría eventualmente atado a pies y manos se despacharon los equipos especializados de la policía de investigación en ese sentido para realizar las primeras diligencias en el sitio del suceso el sitio del suceso es un lugar alejado de la comuna eminentemente rural sería el fondo donde esta persona trabajaba y desarrollaba sus actividades ahí el móvil del hecho al parecer según la información que tenemos preliminar de acuerdo a las primeras diligencias sería un robo la víctima está identificada como José Valdebenito Soto quien realizaba funciones de cuidador al interior de esta parcela y es la propietaria de este lugar quien al llegar hasta su propiedad se encuentra con evidencia de que el inmueble había sido asaltado y que el cuidador no aparecía por ningún lado hasta que lo encuentra en una de las pesebreras se ha determinado que el equipo de crimen organizado y homicidios ECO de la Fiscalía Regional del Bío Bío trabaje en este hecho cambiamos de tema otra tragedia esta vez en la carretera en la ruta 160 donde la colisión frontal de dos vehículos provoca la muerte de los dos conductores involucrados y además una lactante de tan solo un año que quedó con heridas de gravedad que la mantienen internada en el Hospital Regional de Concepción en riesgo vital el Teniente Salvador Soto de la CIA de Carabineros de Concepción entrega detalles de lo sucedido esta mañana en la ruta 160 particularmente en San Pedro de La Paz a las 3.50 horas ocurrió un accidente de tránsito de tipo colisión de dos vehículos en la comuna de San Pedro de La Paz específicamente en la intersección de la ruta 160 con calle Victoria donde lamentablemente fallecieron ambos conductores en el lugar a raíz de la gravedad de sus lesiones en tanto una pasajera menor de un año de edad está siendo atendida en el Hospital Regional parte de lo ocurrido durante esta madrugada Verónica acá en la región del Bío Bío hechos de gravedad que impactan evidentemente por lo sucedido primero por la muerte de un hombre en las condiciones que nos llevábamos y segundo por el estado en que queda una bebé de tan solo un año gracias Christopher buenas tardes buenas tardes lo que está pasando síntesis informativa de El Diario de Cooperativa creía por violación contra Manuel Monsalve habla de insinuaciones amorosas previas y abuso de poder la PDI investiga a los escoltas del ex subsecretario su remoción fue muy rápida dice la ministra quien descartó renunciar al gabinete ella está muy mal tiene ataques de llanto relata la madre de la denunciante por el episodio de Lampa el presidente le ofreció disculpas a su jefa de prensa frente a sus ministros cruje el oficialismo y la oposición dice que el gobierno quiso ocultar el escándalo hasta después de las elecciones a propósito más de 11 millones de votantes ya consultaron sus datos electorales de cara al fin de semana el CERVEL reconoce inquietud por los vocales de mesa dos nuevos homicidios en la capital las víctimas llegaron moribundas a un CESFAM de Macul y al hospital Sotero del Río presentan recurso de protección contra decenas de parlamentarios más de 90 para dejar sin efecto la acusación constitucional contra el ex supremo Sergio Muñoz en el exterior magnate Elon Musk promete sortear un millón de dólares por día entre los votantes de Donald Trump comienza la cumbre por la biodiversidad en Cali, Colombia y en el fútbol hay polémica por la invitación al equipo de Messi para que juegue el Mundial de Clubes exámenes médicos para Correa en Colo-Colo la U insiste con una eventual sanción a los salvos aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita de la segunda edición de la segunda edición